Música Música Que tenga dinero y que no se muera Ay, yo le quiero pedir a Bábalo una negra bembona Como chico, que no tenga troleos A que no se muera ¡A la valla! Bábalo, 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 ay, eh Bábalo, Bábalo, ay, eh Bábalo, Bábalo, ay, eh Arriba con la obra Arriba con la obra ¡Gracias!